Estamos de vuelta en zona deportiva, nos trazamos rápidamente al rooftop del Auckland Mall, en donde se va a cabo una conferencia de prensa de Gatorade y de la Escuela del Barcelona, que se llevarán a dos afortunados patojitos a España. Bueno Silvia, qué ilusión tener estos niños, ya no arrancados todavía formalmente en la Escuela de Barcelona, pero ya aquí dos que salieron de un campamento y con este privilegio de viajar a Barcelona. Sí, estos dos niños no solo se van por lo bien que juegan, sino también por sus actitudes de compañerismo y los valores que el Barça inculca. Entonces, tienen muchas cualidades aparte de ser buenos jugadores. Ellos van por una semana a entrenar con los equipos de la Escuela del Barcelona. ¿La captación cómo viene hasta ahora de la Escuela de Barcelona aquí en Guatemala? Pues estamos ya inscribiendo, pues tenemos varios niños ya inscritos, pues todavía no tenemos las instalaciones terminadas, pero pronto, en marzo, estemos como estemos y abrimos, así es que esperamos tener muchos niños más todavía. Excelente Guille, tú que ya estuviste como municipal trabajando, ¿cuál va a ser ahora el impacto con un equipo internacional? ¿Cómo comparas esa expectativa con los niños? La idea es traer algo diferente, conocimiento de Barcelona, que es ahora de los equipos más fuertes del mundo, la metodología que tienen es única y hay que traer lo bueno, copiar lo bueno, y creo que es mucha la comparación que se hace con los dos equipos por ser el color rojo. Yo creo que traer el Barça aquí a Guatemala es algo que los niños se van a sentir muy identificados, poder reentrenar en la escuela oficial del equipo de sus ídolos. ¿Y las posibilidades reales de que los que más destaquen sigan teniendo estas probabilidades de viajar? Mira, vamos a hacer varios torneos al año internacionales donde vamos a ir a viajar, el Barça no viene a reclutar jugadores, pero bueno, creo que es un semillero que nos puede servir mucho, más que todo a Guatemala, donde se van a formar niños con la misma metodología de juego del Barça, que es tan funcional. Excelente, clubes de esta magnitud, Silvia, no solo son un club de fútbol, son una forma de vida. Ah, sí, completamente, o sea, el hecho de tener nosotros la licencia en Barcelona para poner la escuela es una responsabilidad bastante grande porque a nivel de imagen, de comportamiento, de código, de ética y todo, tenemos que llevar dentro de la escuela también. Excelente, pues muchos éxitos ya con este proyecto y sabemos que hay mucha ilusión de los niños guatemaltecos de formar parte del FC Barcelona, por el cual han sido apasionados muchos desde su nacimiento, pero hoy acá está la puerta para que puedan formar parte del mismo. Nicolás va a ver dos partidos en el Barcelona contra Sevilla y contra el Atlético de Madrid por la Copa del Rey. ¿Cómo te sientes por este viaje que se viene, Nicolás? Sí, emocionado, feliz y agradecido con Gaitori. ¿Y qué tal la experiencia en el campamento donde lograste tú ganarte este premio? ¿Cuál fue la virtud que tuviste tú para lograr este viaje? Bien, jugué con muchas ganas, hice muchos amigos y solo. ¿Fan del Barcelona? Sí. Muy bien, Nicolás, pues esperemos que este viaje te llene de muchas bendiciones y que lo goces hasta el último minuto. Gracias. Bueno, Jorge Mario terminó otro exitoso campamento, otra exitosa gestión de Gaitori y ahora el premio para dos afortunados patojitos. Así es, realmente sí fue un éxito la semana. Todos lo vimos que fue una semana donde ellos aprendieron de fútbol, de valores, de compañerismo y ahora viene la gran etapa, la premiación. 200 niños aproximadamente y se van los dos mejores, seleccionados directamente por entrenadores de España. Fueron los que vieron, ahí sí que el mejor movimiento con el balón y el mejor compañerismo fuera de la cancha, que era muy importante también resaltar valores. Y ahora nos llevamos a España, a que ellos puedan entrenar una semana directamente en las escuelas de Barcelona, para aprender de primera mano la metodología y estos valores que tanto pudieron aprender esta semana. Ahora van a estar allá, realmente cumpliendo una experiencia única, un sueño. Además del plus de ver dos partidos. Claro, vamos a tenerles la experiencia completa, llevamos partidos. Vamos el sábado a ver, perdón, estaríamos viendo Sevilla y estaríamos viendo Atlético de Madrid. Exactamente. ¿Qué se puede esperar ahora de Gatorade? Sabemos que hacen muchas dinámicas con Barcelona, pero de la marca per se, posteriormente, porque ya se cumple esta, pero piensan en la siguiente, seguramente. Claro, para nosotros en Gatorade Guatemala es muy importante apoyar el deporte nacional, al deportista. En este caso pudimos apoyar al semillero, que son los niños, pero realmente nos abre la puerta a pensar que como este hay varios proyectos donde podemos apoyar y estar acompañando a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que puedan ir hidratándose de la mejor forma y nosotros acompañarlos en cada uno de esos esfuerzos que puedan lograr. Para nosotros esto solamente es abrir una puerta. Felicidades y éxitos. Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias.